¿Qué es el ingeniero Riquelme? Creemos que va a haber una continuidad y confiamos en que va a ser un buen gobernador. Señor, ¿cuál sería la principal petición para el gobernador? Es una labor que no hay que claudicar y seguir buscando la generación de empleos, el propiciar las condiciones para seguir atrayendo inversiones y generar empleos. Bueno, nosotros para Banco de Tremes Inventes nos hemos concentrado en seguir trabajando, en seguir planeando, en seguir delineando el cómo vamos a cumplir los compromisos de campaña. La gracia electoral ha llegado en este momento en el proceso de la elección para gobernador a su fin e inicia un proceso de gobierno incluyente que convoca a las mujeres, a los jóvenes y a los hombres del Estado a trabajar unidos y en paz, a fortalecer lo que ya se ha logrado, pero avanzar en las asignaturas pendientes, a redoblar el paso. Y por eso se convoca a todas las familias de Coahuila a que trabajemos unidos y a que construyamos juntos el siguiente nivel de desarrollo para el beneficio de todas y todos en el Estado. Cuenten ustedes con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Estaremos permanentemente presentes impulsando al nuevo gobierno y apoyando al pueblo del pueblo.